¿Cómo? ¿No te enteraste todavía de quién es William Nordhaus, y sus grandes aportaciones? Aquí te lo contamos todo. Así que ponte cómodo. ¿Qué relación guarda con la desigualdad, la globalización, el cambio climático o el buen gobierno de la sociedad? En el mundo existen grandes desigualdades entre los países, los más ricos son los que causan el cambio climático y los más pobres son los que lo sufren, pero el modelo de Nordhaus defiende que las cuestiones distributivas no juegan un papel importante, lo que buscaba con esto era equilibrar las condiciones de vida de las personas en cuanto al cambio climático, Nordhaus defiende que hay que tomar medidas contra él, pero con cuidado, porque acciones contundentes incluirían más costes económicos que beneficios. ¿Y el turismo? En cuanto al turismo, para Nordhaus la población mundial se considera una única unidad, como si fuese una persona que ha de decidir sopesando los costes y los beneficios. Like para la segunda parte. Esperemos que les haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención.